Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente. Jugo depurativo para limpiar los intestinos y aliviar el estreñimiento. La causa más común de estreñimiento es por no beber suficiente agua y mantener una dieta pobre, con deficiencia en fibra, rica en grasas, carbohidratos y demasiados alimentos procesados, en pocas palabras, por alimentarse de una forma inadecuada. Afortunadamente, hay cosas que puede hacer para ayudar a aliviar el malestar y una de ellas es ingerir una maravillosa bebida casera que pondrá fin a sus días de estreñido. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Ingredientes para el jugo 1-01 naranja 1-01 toronja 2-02 rodajas de piña 1-01 cucharada de perejil 1-01 cucharada de semillas de chía 1-01 cucharada de linaza 2-01 cucharada de perejil 2-01 cucharada de perejil 1-01 cucharada de perejil 1-01 cucharada de perejil 2-01 cucharada de perejil 2-01 cucharada de perejil 1-01 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 cucharada de perejil